La juramentación de Chávez podría ser ilegal, indican algunos juristas venezolanos que recordaron que es necesario certificar que el presidente está en condiciones de ejercer sus funciones. Y por otra parte, ex magistrados del Tribunal Supremo solicitaron una juramentación con carácter de urgencia. Aquí está con nosotros Luis Alfonso Fernández, si es verdad que el presidente está en Venezuela, ¿por qué no juramentalicen ellos? Así es, y sobre todo lo de la certificación médica que no se ha hecho, aunque recordemos que el propio Tribunal Supremo lo había negado en un principio. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Pero en todo caso, entre los ex magistrados que están pidiendo la juramentación de Chávez está la ex presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Cecilia Sosa. El objetivo es lograr la certificación médica del mandatario. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sigue recibiendo una avalancha de solicitudes para que ejerza su función ante la llegada de Hugo Chávez a Caracas y así terminar con el limbo constitucional vinculado a la juramentación presidencial. Y dependiendo del resultado de esa certificación que diga que está en condiciones tanto físicas como mentales para desempeñarse como presidente, proceder inmediatamente a la juramentación ante el pleno. En el caso de que la certificación dijera que no está en esas condiciones, obviamente la sala plena tendría que pasar la información de la certificación médica a la Asamblea Nacional para que resolviera en consecuencia. Y es que el misterio y total hermetismo en relación a la salud de Hugo Chávez siguen intactos, tal como ocurrió en el CIMEC de La Habana. En otras palabras, Chávez está tan invisible como en Cuba, así lo aseguran algunos analistas. La razón es muy sencilla, les da más tiempo a ellos para sus maniobras, entre otras, por ejemplo, que Maduro tenga más tiempo para su campaña, prepararse para que el país lo conozca más, que internacionalmente se posicione más, y eso es tiempo que necesitan mientras el presidente Chávez está con Valenciete. Ante el supuesto avance del cáncer que padece Hugo Chávez, muchos se preguntan qué pasaría si el mandatario no logra superar la enfermedad. Muerto el perro se acabó la rabia. El presidente Chávez nos enseñó que no hay chavismo sin Chávez. Y yo creo que eso es importante recordarlo, porque el pueblo se identifica con un líder, igual que pasó con Perón en la Argentina, igual que pasó con el dictador Trujillo en República Dominicana. Fíjate, murió Perón y sigue el peronismo, o acepto el peronismo todavía en el poder. De manera que el proyecto como tal, como filosofía, podría suceder al presidente Chávez. Esa es la gran pregunta. Hay quienes acusan al régimen de los hermanos Castro de ser los responsables de la desinformación, los rumores y las especulaciones en torno a la salud de Chávez. Pero esto no es más, sino el mismo modelo Castro comunista que se viene implantando desde hace 50 años, y que lo que hacen es manejar la contrainformación, las campañas de rumores, la incertidumbre y la falta de liderazgo de la oposición en algunos países. Y en este caso le tocó por mala suerte a Venezuela. Y por cierto que hoy se cumplen dos meses y medio, que Chávez por supuesto no aparece en público, solo se han publicado cuatro fotografías junto a dos de sus hijas. Y esto por supuesto sigue creando incertidumbre si realmente Hugo Chávez está en el hospital militar o está en el fuerte Tiuna de Caracas. Sigan con más dentro de pocos minutos aquí en América.